Hola, del capítulo 5.1, titulado Somos los protagonistas de nuestra propia saga triunfal. La fe en la ley mística asegura que a través de superar grandes penurias y sufrimientos podemos construir un estado de inmensa felicidad. El presidente Iqueda ha reiterado en muchas oportunidades esta forma de vivir de esperanza ilimitada y desinhibida. En este capítulo exploraremos la clave para superar las dificultades de la vida y construir una existencia victoriosa. Cada uno de nosotros es el guionista de su propia historia triunfal y es también su protagonista. Shakespeare escribió, el mundo es un escenario y los hombres y mujeres sus actores. El budismo señala que cada persona es autora e intérprete de ese guión que constituye su propia vida. No hay otro que escriba la trama por nosotros. Somos los dramaturgos y los personajes principales. Esta es una filosofía de vida sumamente positiva, derivada del principio de los 3.000 aspectos contenidos en cada instante vital. Dicho de otro modo, en nuestra historia no debemos buscar otro autor o actor fuera de nosotros mismos. Para que la producción sea magnífica, es fundamental que tengamos bien clara la escenografía y el argumento, hasta el punto de vislumbrarlos con total claridad. A veces será necesario ensayar mentalmente. A algunas personas les resulta fácil poner por escrito sus metas, por ejemplo, aprobar un examen o mejorar las condiciones laborales, y leerlas reiteradamente hasta grabarlas en lo profundo de su vida. Una vez conocí el caso de un joven que a raíz de un accidente sufrido en la infancia había quedado con una pierna más corta que la otra. Sin embargo, sus padres nunca le inculcaron la idea de que esta circunstancia recortase sus posibilidades. Lo trataron como a cualquier otro niño y lo alentaron a practicar deportes. Le enseñaron que podía lograr cualquier cosa que se propusiera y que si no llegaba a concretar algo, era sencillamente porque había decidido la derrota antes de haberlo intentado. La seguridad de sus padres no se basaba en una posición voluntarista o teórica sobre la fuerza de voluntad, sino que en una absoluta certeza en el potencial latente del ser humano. El niño llegó a ser un astro del equipo escolar de fútbol y luego de graduarse también se destacó en la sociedad. Su vida ejemplifica a la perfección lo que sostiene el escritor ruso Máximo Gordik en una de sus novelas. El talento no es más que confianza en uno mismo y en las propias facultades. Sir Walter Scott, el gran autor escocés, escribió El talento no es más que confianza en uno mismo y en las propias facultades. Gracias por ver el video.